Así es chicos, unos se van para que otros regresen. No es sorpresa para nadie que Jujutsu Kaisen lleve tiempo insinuando la finalización de su manga. El regreso de Goyo, su aparente muerto oficial y el reciente y sorpresivo retorno de la waifu Novara solo confirmaron la decisión de Jeja Kutami de darle fin a la historia de su kuna y su cop protagonista Itadori, si saben a lo que me refiero. Con el regreso de Novara esperamos que los últimos 4 capítulos restantes del manga, si descontamos el último que salió, nos den un final medianamente aceptable, no como otros ejemplos. Después de 7 años la historia de Itadori llega a su fin, pero no hay tiempo que perder porque Yatus por Yatus anunció su regreso triunfal. Luego de 2 años y la memoria no me falla, Yoshihiro Togashi al fin se puso manos a la obra con el manga y por lo que se comenta ha avanzado varios capítulos, lo que explica su actividad habitual en redes sociales. Roguemos para que esto no sea un simple destello como hemos visto en otros mangas del canal. El regreso de Hunter x Hunter será el próximo 7 de octubre, prácticamente a la vuelta de la esquina. No en vano se culminó el volumen pendiente del manga, solo nos queda esperar.